Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito Que hoy uno de ellas tres se va, se va para el lunes para la próxima ronda por los 10 mil dólares Entra ahora mismo a telemundopr.com, vota por tu favorito, vota por tu favorito, vamos a ver Quien pasa a la próxima ronda, está en sus manos Quien pasa a la próxima ronda por los 10 mil dólares, ustedes deciden Y miren están aquí, entra a telemundopr.com y vota por una de ellas tres Y ahora recuerden mi gente, mañana sábado, Puerto Rico gana el show en el Festival Gastronómico Junqueño Nosotros vamos a estar a las 9 y 30 de la noche en Tarima Así que va a estar, miren también Roberto Roena, Alambre Dulce y el show de Alexandra Fuentes con la misma Alexandra va a estar a las 8 de la noche, nosotros vamos a estar a las 9 y media Así que llegue temprano, pero la actividad comienza desde las 2 de la tarde Vaya de gustar que miren van a estar un montón de restaurantes bien brutales Va a estar, mira, en Juncos Festival Gastronómico Sábado 26, eso es mañana desde las 2 de la tarde en el Paseo Scute de Juncos Vengan a disfrutar de gastronomía, música, artesanía, talleres cultulares y orquestas Un montón, así que los invitamos Y coma primero, va a estar a las 10 de las 2 El show de Puerto Rico gana con premios a las 9 y 30 Vamos para la calle, queremos ir para la calle Puerto Rico se levanta, vamos allá, vengo allá mismito, vengo rápido Vengo rápido, vengo rápido